Bienvenidos amigos a una nueva edición de Oldtimer Podcast. Hoy es un día muy especial porque tenemos la suerte de poder entrevistar al ingeniero Garibaldi. Para mí también tiene un gusto especial porque el ingeniero fue profesor mío en la Facultad de Ingeniería en la materia de esmería del automotor y estuvimos haciendo líos y probando algunos motores también en el laboratorio de la Facultad. Lo lamento por vos, pero qué vas a hacer. Tocó Garibaldi. Ingeniero, muchas gracias por recibirnos en su casa. Estamos transmitiendo desde la casa del ingeniero. Así que por supuesto vamos a estar charlando de fierro. Se me acompaña Roberto Mina, obviamente ustedes ya lo conocen. La verdad que muy entusiasmados de por fin encontrarnos acá para hablar de lo que a ustedes les gusta que son los autos, los fierros. Y si les parece vamos a arrancar. Sí, cómo no. Ante nada, el orgullo de poder compartir la mesa con el ingeniero Alberto Garibaldi. Perdón, pero todo tipo están locos. No, no, porque esto es nada más que el broche de oro a lo que es toda de seguirle la carrera al ingeniero, de leer sus artículos, de seguir su historial. Y realmente hoy estar en una charla mano a mano es sin dudas un orgullo y que bueno, realmente esperemos que ustedes la disfruten tanto como la vamos a disfrutar nosotros. Así que bueno, ingeniero, nuevamente como dice Robert, muchas ganas de empezar a hablar de cómo arrancó su historia, su pasión con los autos, su paso por General Motors, por Ford, por Autolatina, su posterior llegado a los medios, como hicimos con Eduardo Smock, la idea era entrevistar al entrevistador, generalmente que usted también está del lado del periodismo. Y ahora nos toca hablar con usted de este lado. Y si le parece, arranquemos con General Motors para meternos directamente en el tema de los autos de esa época, que es lo que queremos desaznarnos con algunas consultas que todos tenemos. Pero bueno, como todos sabemos, arrancó en experimental, ya lo he contado en otras entrevistas, que era la famosa frase suya, qué lindo que te paguen por romper cosas y probar. Así que arranquemos por ahí, cuéntenos un poquito cómo arrancó todo y ya de una nos metemos con la Chevy y con los autos. Mirá, hay una frase de alguien muy ilustre, don José de San Martín, que él dijo, y siempre la repito, serás lo que deba ser o no serás nada. Y vos que sos ingeniero, sabés que la ingeniería es una pasión. Como hay tipos que les gusta el fútbol, que les gusta lo que sea, la ingeniería es una pasión. Yo creo que es una pasión de saber los cómo y los por qué. Por qué tal cosa funciona y cómo funciona esa tal cosa. Y evidentemente sobre la base de eso, otra palabra que amo, que se llama la evolución. Es decir, vos de sacar conclusiones de algo, de cómo es, por qué es así, qué sé yo, le podés hacer algo para que evolucione. Y cuando lograste hacer evolucionar algo y que funciona, ah, yo creo que no hay cosa más... Éxtasis, ¿no? Es algo igual. Entonces, es algo que yo entiendo que en todas las profesiones se tiene que dar. Pero, y si encima encontrás una familia, tus padres, que se dan cuenta de que vos tenés una tendencia definida en algo y te apoyan a muerte, y en eso mis viejos me bancaron a muerte, pese a que yo era bastante caprichoso con mis estudios, pero yo quería hacer. Y demoré mi parte de estudios, la demoré bastante. Bueno, después te cuento más por qué se terminó de demorar. En realidad me agarré las piñas con un profesor, cosa que no le gustó nada. Un jefe de trabajo práctico. Sobre todo él, el que cobró. No, 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 no le gustó. Gané yo por knockout, pero me costó tener que irme de la Universidad de Buenos Aires, en fin. Se extendió a más de lo que debería haber sido. No obstante, tuve profesores geniales y tuve gente en trabajos, tanto en General Motors como en Ford, después con Autolatini y compañía, gente que no tenía ningún problema en compartir. Y te hablo de tipos de, de todo tipo de escalón, de escalafones, ¿no? Tipos de, mirá, y no quiero dejar de lado a los de menor escalafón con todo el respeto. Quienes más me enseñaron fueron los mecánicos. Sí, siempre lo decís. Exactamente, y no me aburro de decirlo. Salí a probar con ellos. Sí, 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 era genial. Absolutamente genial. Por los tipos que tenían muchos años de manejo y sobre todo de sensibilidad, que los ingenieros no tenemos. Tal cual, sí. No tenemos porque tenemos, no tenemos. Es mucha teoría y poca práctica. Exactamente, exactamente. Entonces, estos ñatos te decían, y yo siento tal cosa. Y vos prestabas atención y efectivamente estaba ahí. Entonces venía el laburo mío a tratar de explicar por qué sucedía eso. Se la favoró en contra. Y era un ida y vuelta que, aparte de un tremendo respeto con ellos, si había una prueba medio complicada de hacer, le decía, muchachos, primero dejen que la haga yo. Pero, si a mí me sale razonablemente bien, sí que ustedes lo van a hacer fantástico. Pero si no, no quiero meter en un compromiso. Bueno, el hecho es que nos hicimos amigos. Hoy en día nos juntamos una vez al año con ellos. Y, bueno, intercambiamos chistes y cosas por el estilo. Pero hay recuerdos que son imborrables. Tengo un enorme respeto por ellos. No serían ingenieros. Algunos eran técnicos, pero unos pilotos, pilotazos. Claro. Pilotazos. En la época de oro. Mi primera experiencia en Rafaela. Vos me vas a disculpar porque voy a decir una grosería, pero vale. Vale el ejemplo. Yo nunca había girado en el óvalo de Rafaela. Nunca. Y fuimos con un Ferling, me acuerdo. Hacía muy poco que había entrado en Ford. Había salido GM y me había metido en Ford. Entramos a la pista y empezamos la vuelta con el Ferling. Cuando vos te ves venir el Peralte y no estás acostumbrado, medio te impresiona. El día de la vuelta fue suave, segundo Peralte. Ya después se aceleró. Y entró el Peralte como venía, medio del costado y compañía. Y yo no sabía dónde agarrarme. Entonces cuando salimos, este estaba en pertérrito el que manejaba. Cuando salimos me dice, se cagó, ¿no ingeniero? Y sí, y la respuesta era así. La verdad es que sí. Claro, un buque de 1500 kilos. Claro, después te acostumbras, haces chiste, entras de costado, pero te tenés que acostumbrar. Pero esas cosas te sirven para valorarlos a ellos y para darte cuenta la enorme, y no me canso de decir la experiencia que tienen, y que en muchos casos no se aprovechan. Por esa soberbia de que a veces tenemos los profesionales de decir, yo soy ingeniero y ellos son los operarios. No, muchachos, por el amor de Dios, ese equipo. Por el amor de Dios. A veces recorriendo las líneas, las líneas de montaje y charlando con los tipos. Che, ¿por qué haces tal cosa? No te das una idea de lo que se aprende. Y en esa época, para ya meternos en el tema de, bueno, claramente por eso arranca tu pasión, ¿no? Hablamos que también, creo que tu papá te consiguió la beca para arrancar con llegar al motor. Exactamente. Evidentemente esto que viviste en los inicios de, porque uno es ingeniero, se puede siempre, tengo amigos que trabajan en Cargill con fertilizantes, o sea, puede ir para muchas ramas, pero evidentemente uno te enganchaste con el tema de autos y no pudiste irte nunca más, porque podrías haber cambiado de industria, ¿no? Robert, si te parece, ¿qué hablabas de la línea de producción? Cuando entraste de General Motors para meternos en los autos, ¿qué había ahí en la línea de producción? ¿Qué se venía? Empecemos a charlar de algo. Cuando yo entré estaba el 400, el famoso. Año 68. Año 68, correcto. Estaba él, estaba, a veces incursionaba en los bancos de prueba Ricardo Josep, con su segundo, que era un recapo, a Porsigui. El ingeniero Porsigui me enseñó, entre otras cosas, cómo calcular levas y cómo dimensionar escapes. Era un tipo que era un genio, realmente un genio. Después le perdí la pista, pero realmente estuvo Mercedes Benzel. Y empezamos haciendo pruebas sencillas con los motores 6 cilindros, el 194, el 230, el 250. Llegamos más adelante hasta desarrollar un 4 cilindro que nunca llegó a la calle, que en realidad era un 194 cortado. Bueno, es lo que hablábamos, de que ahí, cuando hicimos el test del Opel K, hay escépticos que dicen que no era... Era un motor que ya existía en Estados Unidos, o que era un 194 a la piedra. No, 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 me consta, no, 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 no. Era absolutamente un 4 cilindros derivado del 194 y lo hicimos acá. Es más... Con serruchos, decís en alguna de las entrevistas. Y me acuerdo de la tapa de cilindros, que la primera que metimos en el flujómetro era una tapa de 6 cilindros, serruchada, 4 cilindros. Sí, sí, sí. Y, bueno, se desarrolló después, bueno, por razones, creo que fueron más que nada económicas, no salió a la calle, pero se desarrolló totalmente acá. Y debe haber sido uno de los primeros motores que se hicieron acá en el país. Claro, de concepción, digamos, nacional. Una de las cosas que tenía Jim, que fue las vueltas de la vida, ¿no? Cuando Jim cierra, mucho del instrumental que había en General Motors, me lo llevé a Ford. Hoy se puede decir. Sí, hoy lo puedo decir, lo puedo decir. Entre ellas un flujómetro, un Cox, que es una maravilla, y un banco de pruebas eléctrico, que ese lo tengo atragantado acá, lo que hicieron después con él. Era un banco eléctrico que era freno motor, hasta 8.000 vueltas, una joya, realmente una joya. Pero bueno, esto, que esas anécdotas, el que me lo vendió era un sujeto que estaba a cargo de rematar los activos de General Motors. Y yo fui, y temía que me pidiera una estupidez por lo que estaba ahí, pero me pidió una cifra que era, creo que en aquel momento eran 20.000 dólares por un flujómetro que valía medio millón y un dinamómetro que costaría otro tanto. Y yo no sabía cómo se le escapara el silo, y lo aceptó. Y bueno, lo llevamos, lo instalamos allá, y después en Ford hicimos un montón de chifladuras con eso. Pero con ese flujómetro empezamos justamente la tapa de cilindro. Fijate vos que con ese mismo flujómetro, después estando en Ford, hicimos la del EconoMax, la tapa del EconoMax con ese mismo flujómetro. ¿Dónde fue a parar, no? No, no, sí, son vueltas. ¿Ese motor, Robert, del Opel K, de ese motor, decís en alguna entrevista, no tenés muy buenos recuerdos de decir como que quedó, bueno, lo que está dentro del Opel K, tampoco no fue un auto exitoso, ¿no? No, no. Que finalmente fue penalizado por eso. No, es que no fue exitoso el modelo, no sé si por qué era cuatro cilindros, no sé por qué. Honestamente no sé por qué. Creo que ya no otro tampoco se mató demasiado para promocionarlo, ¿no? Pero a ese motor, a ese vehículo, no se le hicieron las durabilidades o los ensayos a muerte que se le hacen hoy día. Claro, claro. El dinero, por eso muchas veces me dicen, no, ustedes no creen las modificaciones de los autos y compañías. No, yo creo en las modificaciones, insisto, es evolución. Es un tema de plata también. Más allá que guita, el costo, la inversión que significa probar y probar y probar y probar y probar con criterio estadístico, no probar uno o dos, sino probar 25, 30, para sacar conclusiones de eso, y probarlo en frío, en calor, en altura, con nieve, con barro, con esto, con lo otro, es una experiencia que es muy, muy costosa. Y creo que en el caso del Opel, una de las razones por las cuales no se divulgó demasiado, es porque alguien se asustó de validar, que ese es el término académico, de validar ese vehículo cuánto iba a costar. Entonces, habría que haber rodado el motor, andá a saber cuántos, andá a saber, no, miles de horas. Y bueno, no se hizo. Claro, se habla de que un poco el Opel penalizó con lo que era el motor que se usaba en Alemania, para el Opel Kadett, y lo que era el motor nuestro, con el tema de peso, que hubo que... Mirá, no me hagas... No me hagas hablar, con Eduardo lo hablaste también, ¿por qué no el motor alemán? Bueno, los costos, herramientales... ¿Qué pasó con el Taunus? Sí, sí, es lo mismo. Exacto. Hablás del motor Lima, que es... Le pusieron un motor Lima, que era un motor que fracasó, turbo, para usarlo en Mustang, y terminaron metiéndolo, porque estaba la fábrica armada en Brasil, terminaron en el Taunus. Yo siempre digo de ese motor, disculpen la... Y en el Sierra. Sí, lo digo con todo el respeto, la cabeza de cilindro del motor Sierra, la usaron en Vietnam, ustedes no sabían. Sí, cuando se acababan las bombas tiraban tapa de cilindro. Esa tapa de fundición, claro, sí, sí. Una cosa tremenda. Sí. Esa también fue una de las razones por las cuales los motores de cuatro cilindros del TC 2000, a Ford, costaba locura hacerlo andar, porque esa tapa de cilindro era un desastre. Sí, sí, tenía que tener un desarrollo... A ver, no era mala, de ninguna manera era mala. Le costaba dar potencia a ese motor, ¿no? Pero estaba hecha de una manera que iba a funcionar con un inflador, porque se llamaba turbocompresor y sin turbocompresor no servía. Entonces, bueno, ahí quedó. ¿No se pensó arrimar el motor hacia lo del Mustang, ponerle un turbo o algo, copiar algo de eso? Nunca se habló. No, no, no se habló. No, no solamente no se habló, sino que se... De la Ford de aquella época, la Ford de hoy en día, hay un abismo. Sí, sí, no. Un abismo. Vos ves hoy... Estuve el otro día viendo las instalaciones nuevas que han hecho en la parte de estampado. Hice una planta nueva. Sí. A la altura de cualquier planta del mundo. Sí, sí, sí. Han hecho una inversión gigantesca. 500 millones de dólares. O sea, es otro planeta. Pero en aquel momento, yo no sé si ahora nos consideran subdesarrollados, en aquel momento seríamos considerados recontra subdesarrollados. No lo tengo muy bien claro. Pero por ejemplo, del motor 2,3 se hizo el motor 2 litros. Y se hizo el motor 2 litros manteniendo la cabeza de cilindro 2,3 con un cilindro más chico. Con lo cual parte de la cabeza de cilindro y la cámara de combustión quedaba afuera del cilindro. Pero es una aberración grande como una casa. Claro. ¿Entendés? Y salió el motor. Esa era una porquería total. Se buscaba consumir menos. Sí, no. Casualmente consumía más. Lo lograron. Pero eso fue un capricho, no de un argentino, de un americano. Claro. No, esto tiene que ser así, así es y costo. Ahora, ¿no le estuvieron años con ese motor dando vuelta en el town o en el Sierra? ¿No había otra cosa para aportar? Había. Había y las teníamos y las probábamos. Pero no sé. No se ha probado. No eran decisiones que no se excedían a todos desde el punto de vista mecánico. Y eran decisiones, evidentemente, internacionales. No sé. Sí, el costo. Porque algunos dicen que hubo cierre en la Argentina porque estaba el motor. Si hubiera que haber desarrollado un motor, el costo hubiera impedido lanzar. Vio que el Sierra cuando se lanzó se lo veía como un auto demasiado futurista, si se quiere. Magnífico auto. O sea, fue el premio por el éxito del Falcon y tus sopitos. Magnífico auto. O sea, a veces gente amiga me preguntaba, che, ¿y cómo es el Sierra? Y yo no sabía cómo explicarle, porque una vez no tenían que compararlo. Un aerodinámico, un coche moderno de verdad. Magnífico auto. Claro, pero el que abría el capó y entendía. Claro, pero un auto magnífico, una estructura magnífica con un motor que penalizaba. No iba ni para atrás. Y nunca se habló de ponerle otro motor o de ni hablar del Cosworth ni nada de eso raro, que era fortuna, ¿no? No, no, no. Ni se trató ni en una reunión, ¿no? No, todo eso después terminó en Autolatina. Claro, sí, sí. Y bueno, fue consecuencia de una serie de... ¿Esos motores 2.0, 2.3, se hacían en la planta de motores de fuera en Pacheco o se traían de afuera? Parte se hacía en la planta y parte se traía de afuera. Ah. La parte de fundición venía toda de Brasil. Ah, y después acá se... Después el resto acá se integraban bien, las pistones, los pinetes, todo eso se hacía todo acá. Sí, 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 porque la planta de motores de Pacheco era una... No, el motor era un motor duro, o sea, puesto en los bancos de prueba, haciéndole... Había una prueba que se llamaba 300 horas FIE, que era un ciclado, donde se lo llevaba en órbita, se lo dejaba regulando, se lo calentaba, se lo enfriaba, se iba a un salvajismo. El motor se lo aguantaba. Claro. No era un mal motor. No, no, pero no era para ese tipo de... Pero no era para eso. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y es muy loco que nunca se haya hablado de... Porque terminan en el 91, 92, con un motor que arrancó en los 70. Claro, pero es causa y consecuencia. Había una planta en Brasil montada para fabricar un bloco, un cigüeñal y una tapa de cilindro. Y había que amortizarla. Y había que amortizarla. Sí, y eso aportaba el costo final del producto, ¿no? Es decir, en forma de este momento me voy a estar echando piedra. Sí, te está picando la oreja, ¿no? Pero, ¿qué va? Robert, querés preguntarle de la época de la llena del motor antes? No, de General Motors, claro. El tema de General Motors, porque siempre está de la mano de los seguidores de la marca, de qué lástima que General Motors nunca trajo un V8. Y sabemos lo que es para una fábrica el hecho de agregar plantas motrices para un mercado tan reducido como el nuestro, ¿no? Digamos, como que General Motors quizás con su 194, 230, 250, vio que el camino era ese. No sé usted qué opinión. Siendo que el Dodge trae, ¿no? Trajo finalmente el V8 y quedó como el mítico V8 del Dodge. A ver, el V8 hay que verlo bajo dos puntos de vista. La leyenda y la realidad. Exacto. ¿Correcto? Sí, sí. Si lo vemos por la realidad, sí, con un ruido, un rugido maravilloso, todo fantástico. Pero desde el punto de vista mecánico, propiamente dicho, no sirve. No hay que no sirva, perdón, no quiero ser agresivo. No, 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 no. Pero, a ver, los motores en sí tienen dos problemas que hacen a que su rendimiento no sea el óptimo. Problema número uno, el ciclo que tienen. Termodinámicamente ese ciclo ya tiene una limitación. Sí. Ok, como el diésel también tiene una limitación. Pero el otro problema que tienen es que son todos fierros que están rozándose entre sí. Permanentemente. Permanentemente. Coginetes, aros, pistones, leva, todo lo que ustedes quieran. Cuanto más cilindros tengo, más fricción tengo. Y cuanto más fricción tengo, menos rendimiento. Porque estoy gastando, a ver, todo el calor que le llega al radiador y todo el calor que le llega al aceite, no es porque se estén quemando solamente los pistones, sino porque además hay una cantidad de fricción impresionante ahí adentro. Exacto. Y es calor desperdiciado. Si uno se pone a evaluar qué rendimiento tiene promedio un motor de esos, 25%. Claro. 25% significa que haré un litro, me guardé un cuarto, los otros tres cuartos los tiré por la ventanilla para calentar el universo. Sí, 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 exactamente. Entonces, de ahí es que han nacido los motores, ahora, cuatro y tres cilindros. Sí, el down-sizing famoso, ¿no? Sí, sí, sí. El famoso down-sizing, motores de un litro, un litro 200 que tienen 180, 200 caballos, alegremente. Sí, sí. Fíjate los motores de Fórmula 1. Sí, que hacen B12, B10, B8, B6, B, B... Sí, sí. ¿Por qué fueron bajando? Aparte que había otro problema en ellos, que querían obtener grandes potencias. Entonces, bueno, pero cuando haces un B8 con un cilindro más grande, pará. Sí, lo puedo hacer, pero tengo una limitación en vueltas. No puedo hacerlo girar a cualquier cantidad de vueltas, porque cuando le prendo fuego eso ahí adentro, la llama, tarda un tiempo en recorrerse. Entonces, si yo quiero hacer eso a 12.000 revoluciones por minuto, la llama no llega. La cámara de combustión. Te voy a hacer algo más chiquitito. Entonces empezamos con lo de 12 cilindros hasta de 16 cilindros. Sí, sí. Y ahora ya bajamos. No, no, ahora no fuimos al otro extremo. No, ahora no se habló, como dice Ron, se habló nunca tampoco en los pasillos de General Motors, deberíamos considerar el B8 Yankee para competir con Dojo. Ni siquiera se tocó tampoco, lo mismo que con el Sierra, ¿no? Nunca se habló del tema. No, no, para nada. En una reunión entre el de costos, el de... No, 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 no. Directamente con el 250, el 230 y ahí quedó. Yo creo, me tomo el atrevimiento de decirlo, que en ese momento las decisiones no las tomamos nosotros. Esas decisiones venían de otra parte. Entonces no... Pero por ahí podían elevar una... Por el mercado... El tema del volumen era... El mercado se ve en función de las ventas. Exactamente. Y si las ventas funcionan, fíjate vos qué contradictorio. Lo que vos decís del motor podría ser una evolución, fenómeno. Pero cuando se trajo la Chevy, la Chevy tenía un chasis que era algo, cosa seria. O sea, estaba hasta desde el punto de vista de seguridad. O sea, tenía delante una especie de U en la que estaba montada todo, que cuando el vehículo chocaba eso se superponía. Claro. ¿Me entendés? Entonces... El subchasis que le decía... Exactamente. Evitaba que el chasis, que el motor se metiera dentro de la trompa. O sea, un auto que tenía una concepción de... Para aquel momento... Estamos hablando del año 70. Perdón, del 68. Claro. Columna colapsable. O sea, tenía un montón de cosas que por ahí no guardaban relación con el motor, propiamente dicho. O sea, ellos improvisaban eso. Y fantástico. Lo que pasa que el señor que compra un auto, lo compra... Yo no me animo, no quiero agredir a nadie, pero en un altísimo porcentaje por la estética. Claro. Por lo que ve. Por la estética y por los chiches. Entonces tiene... Ah, tiene la pantallita. Tiene un montón de lucecitas. Tiene... Ah, qué lindo. Y se lo lleva. Después viene la otra. ¿Cuántos de esos lucecitas va a usar? La gran mayoría no tiene la más remota idea para qué sirven. Sí, la mayoría de los motores. Y los motores mucho menos. Los motores arrancó, me llevó. Sí. Hoy por hoy, sin dudas. Pero en ese momento estaba el Mundillo Fierrero, las carreras. Ok. A vos te gusta, a mí me gusta, a él le gusta. A todos nos gusta, nos encanta eso. Tenemos pasión por eso. Realmente, de la gente que compra automóviles, ¿cuántos tienen esa pasión? Sí, sí. Seguramente ni se habló ese tema. ¿10%? No, porque nosotros con los videos que hacemos es constante, ¿no? Exacto. ¿Qué lástima qué? Lástima que no tuvo un V8. Lástima el Sierra que no le pusieron el lástima. Entonces estamos tan cansados de escuchar el lástima que... Yo te diría que acá hay que separar la pasión del sentido común. Claro. ¿Entendés? El sentido común. Y las ventas también. El menos común de los sentidos. Pero yo entiendo que una terminal se mueve por cuestiones económicas. Entonces tiene que estar pensando en qué es lo que económicamente... Así que a veces mandan una metida de gamba tremenda. Pero nosotros lo vemos bajo otro punto de vista. Nosotros vemos la pasión técnica. La maravilla. ¿Por qué? ¿No? Y después 8.000 vueltas. ¡Ojo lindo! 8.500 no tirarás. ¿Me entendés? Ya estamos siempre... Sí, bueno, que venían los ingenieros, dicen, cuando el turismo carretera corría con los motores de los autos originales preparados. Hoy decían que venían y veían un motor de Chevrolet girar a casi 10.000 revoluciones por minuto. Les resultaba inexplicable. Porque decían, ¿por qué no corren con un V8 que con la mitad del rango de vuelta... Tienen la mitad de los servicios para hacer durante el año? Y bueno, pero acá lo que vendía era justamente el sonido, el seis cilindros. A eso te cuento una anécdota de ingeniería y de lo que es el argentino, el rebusque del argentino. Nosotros vivimos del rebusque, ¿no? Y de a veces arreglarnos como podemos. Cuando se hizo la tapa de cilindros del EconoMax, una de las cosas que buscábamos... Yo hacía la parte experimental y había otro ingeniero, Fernando Curelo, que hacía la parte de diseño. Entonces él llevaba los papeles, lo que yo lo grababa con plastilina. Entonces, bueno, ahí todavía hemos hecho un equilibrio. Pero trabajábamos mucho con el flujómetro. Y una de las cosas de base que se utiliza, y hoy en día se sigue usando, es lo que se llama el swill. Es decir, cuando el aire entra y cuando se mantiene, no se quede quieto, sino que gire. Para que se queme mejor, claro. Cuando se gira, se mezcla mejor todo y la llama también gira. Entonces se quema más rápido y eso es más eficiente. ¿Cómo hacerlo girar? Entonces inventamos el swillómetro. Para medir el giro. Claro. El swillómetro era un cilindro de plástico que tenía una hélice adentro con un cuenta vuelta y un imancito que pasaba. Y entonces le poníamos la tapa de cilindro arriba y lo hacía. Un día vino un americano, tipo de ingeniería, y le comentábamos lo que estábamos. Ah, qué interesante. Ah, están trabajando con el giro de mezcla. Ah, qué bien. ¿Cómo lo miden? Y lo llevamos. El tipo se agarraba la cabeza. Pero ¿cómo con una cosa tan sencilla? Ustedes lo logran. Ustedes no se imaginan las complicaciones que tenemos. Me estuvo explicando. Era una cosa infinitamente. Sí, sí. Tenían recursos que nosotros no teníamos. Pero en ese sentido, nosotros acá, en el país, somos infinitos ingeniosos. Sí, sí, sí. Totalmente. Por eso es que era la particularidad de esa anécdota de que ellos, claro, lo veían como una rareza. Y se rompen tanto la cabeza con el riesgo de rotura que puede tener un 250 a 9.500 revoluciones. Claro, pero estaba Joseph, estaba Wilke, estaba Pedersoli, que le decían, no, no se rompe. No, no, no lo podían creer. Qué motor ese, fiel que no... Sí, o la mirada, no sé ustedes, desde adentro de la fábrica, cómo veían, por ejemplo, un Tornado, un Slam 6 de la competencia, ¿no? Que de pronto, Berta, cuando sale el Torino a siete bancadas, dice, yo me quedaba con el cuatro. Dice, porque ahora el siete bancadas penaliza por lo que justamente usted acaba de decir. Dice, tiene más rozamiento. Más piezas, más. Dice, y yo tenía ya, solucionado el problema, la vibración del cigüenial que tenía el Tornado, y él lo que no quería era tener más rozamiento que en el motor anterior. Y pérdida. Claro, exacto. Pero, Pascual Casalnovo, un ingeniero de Chrysler, de producción, hablaba que dice, no, Chrysler nunca buscó las siete bancadas, dice. El Slam 6 era un motor tan equilibrado que no precisaba ningún tipo de... ¿Y qué es así? ¿Y qué es así? Es el tema de... La realidad del cuatro bancadas al siete bancadas era el costo del cigüenial. Claro. Uno era forjado y el otro era fundido. Y el forjado es mucho, mucho, casi cuatro veces más costoso que uno fundido. Entonces, para hacerlo cuatro bancadas había que hacerlo forjado, sí o sí. Para hacerlo siete bancadas no había que hacerlo fundido. Entonces, era mucho más barato. Sí, sí. De nuevo. Era un desarrollo que se usaba esa vez y después era ahorro. Está bien, tendría más vibraciones torsionales, todo lo que vos quieras, pero tenía más rozamiento. Claro. Y más. Sí, sí. No, no, exacto. Pero esos pequeños entretelones que uno lo escucha gente desde adentro y dice, mirá cómo le ponían énfasis o cómo trabajaban en forma asociada a las fábricas de autos, los americanos al menos, porque decían que había muchas fábricas de autos para el mercado argentino y si cada uno hacía todo, era pérdida. Era un poco absurdo. Los volúmenes. Los cigüeniales de Chrysler los hacían en Santa Isabel, que tenía como que tenían que sentarse a hablar de qué manera ir desarrollando piezas para abastecer todas las marcas. No sé, usted sí comparte. Y hablando de esa época, como dice Robert, muchas marcas, finalmente se fueron muchas, ¿no? Y vos justo te fuiste un par de años antes a Ford, justo a tiempo, fuiste en una marca que justo se quedó, porque todas las demás se fueron. O la gran bandería. Mira, qué sensación es esa época, ¿no? De, no sé si decir vacío es la palabra, ¿no? Pero bueno, es como que... Hay muchas. Es raro ver cómo se van las marcas del país. Hay muchas cosas ahí en el medio que hicieron que Che a los votos en su momento decidiera irse. Y todas las veíamos venir. Vos decís en las entrevistas, tuvo que ver con muchas, bueno, la época militar del momento, las ventas, las ventas que caían. Hubo decisiones que tuvieron que ver con el armamento, que acá se había... Bueno, me cayó la boca. Sí, sí, lo comentás en alguna... Pero la decisión no fue de General Motors, sino que fue del gobierno. O sea que no le permitieron desarrollar una cosa y General Motors. En realidad vino del gobierno y vino de afuera. Porque nosotros teníamos un interdicto de poder, de impedir de fabricar acá en la Argentina cualquier cosa que estuviese vinculada con armamento. Entonces, un poco como consecuencia de eso, vino un poco el cierre. Claro, porque se pusieron a hacer algunas pruebas con armamento y... Unas coheteras. Unas coheteras, sí, lo comentás, que en algún par... La imposibilidad de competir en empresas públicas, ¿no? De poder vender productos. Pero, sí, digamos que no estábamos en absoluto de acuerdo. En ese momento se abrió una posibilidad en Ford. Ford, un ex compañero de facultad, también me vino a preguntar si me interesaba irme para allá. Y dije, bueno, si las condiciones son buenas, vamos. Y en una época de Ford terrible también, ¿no? Y, bueno, entré allá en las mismas condiciones en que estaba en General Motors. Exactamente igual. 73. Claro, con una ventaja, que ya me había mudado acá a Torcuato y me quedaba mucho más cómodo Ford que... Usted estaba en San Martín. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí me quedé unos cuantos años. Eso de las fábricas no concentradas, ¿no? San Martín Barracas, en el caso de General Motors o Fiat, ¿no? Que tenía... Sí, la que quedaba fuera de foco era aquella. Claro. La de San Martín. Claro. El semejante fabricón en San Martín. No, no, no... Era para otra época, ¿no? Claro, exacto. Como que tenían un sistema de producción muy particular. Sí, sí. Sí, un detalle que, obviamente, el hecho de hacer una cupechevi y la franja se pinte fuera de la planta... Sí, esto que te estaba por preguntar, porque vos decías que los autos se venden generalmente por estética, ¿no? Y quería meterme con Roberto, habíamos dicho, de preguntarte por, bueno, el amigo Ferreira Basso y todo ese invento estético. Si te gustó o no te gustó, porque, bueno, pasamos de la Chevy que te fuiste de Luna de Miel, donde techo vinílico, más clásica, más americana, a un invento más nacional con francas, colores llamativos. ¿Te gustaban la serie 2? De eso tengo dos anécdotas. Anécdotas. Una, la de la Chevy sí me gustaba. Aparte por Ferreira, Ferreira Basso tenía y tengo un enorme respeto, un gran tipo, un genio, un genio, un genio con el cual afortunadamente fuimos amigos. Te digo más, cuando entré por primera vez a GM, me llevaron a lo que era Estudios Avanzados, y Estudios Avanzados era el área de él, de Ferreira. Entonces tenía, yo estaba esperando, no sé, la NASA. Claro. No, este muchacho tenía un auto dibujado en el piso, y estaba haciendo detalles del auto en el piso. Con una tiza, ¿no? Con una tiza, una tiza. Y el tipo después que había desarrollado en el piso, recién lo llevaba al papel. Pero él quería trabajar en escala real y miraba. Y ver cómo le quedaba. Sí, pero aparte es un tipo con un talento... ¿Y cómo es que se decide pasar de ese estilo clásico a algo más deportivo, motivado por querer llegarle a otro público, por las ventas que estaban cayendo? ¿Y cómo se le ocurre a Ferreira empezar a colorear los autos y ponerle franca? Ahí hubo un cambio de mentalidad. Si vos comparás lo que era el Chevrolet 400 con la Chevy, son dos épocas. Entonces, General Motors tenía que hacer un salto. Es como seguir con el falco, ¿me entendés? Hablamos con Robert que por ahí la Chevy vino a reemplazar el otro, pero no lo logró del todo en algún punto, las ventas no daban, el Chevrolet 400 se seguía vendiendo bien. Era un auto grande, ¿me entendés? Era más grande, con 400. Entonces eso yo creo que fue un poco lo que lo frenó, pero un autazo. Sí, no, eso no hay ninguna duda. El tema es que veían los números y como dice siempre Robert, el Chevrolet se seguía vendiendo. Yo creo, como le pasó a Chrysler, que pasa del Valiant al Polara, y apostaron a ir más grande y el mercado no lo recibió ahí. Y después se suma el Rodrigazo con el tema de los combustibles, que los hizo autos inviables, ¿no? Sí, 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 sí. Pero este hombre, Pascal Casalnudo, decía, cuando sacamos la RT y al daño vi el Rodrigazo, decía, nosotros tenemos el auto del Rodrigazo, dice. Esto va a ser invendible. Invendible por el consumo. Y de hecho la GTX, que esto va quizá en detrimento de lo que pide la gente, que dice, ¿por qué en un V8 la GTX del 70 al 79 sonido en 5.000 autos? Es decir, como que todos la querían, pero nadie la compraba. No, nadie le ponía. Sí, lo de la estética. Y de la Opus, qué opinión, el último grito de ahí, con toda la mercadería, digamos, de equipamiento, ¿te gustaba o no te gustaba? No, no, no me volvía loco ni mucho menos, pero... ¿Era necesaria? No, no, no. Ahí estaba Pedro García, ¿no? Con el tema de lo que era franjas y interiores. Mira, de las franjas y los interiores, cuando me pasó algo muy parecido en Ford. Cuando entré a Ford, me llevaron, no voy a decir el nombre, pero un personaje muy respetado en ese momento, que tenía un Falcon Sprint. Y me acuerdo que me mostró un Falcon Sprint naranja, pintado con unas franjas. Y me dice, ¿y usted qué opina de eso? Me lo dijo, mira, con cara de asco, ¿no? Y yo le digo, más o menos como la cara que usted tiene, para mí me parece una porquería. Se me ofendió a muerte, porque él lo había hecho. Te hizo picar, te hizo picar el... Y yo le dije, la verdad es una porquería, me parece horrible. Por eso te preguntaba por la Chevy, ¿qué te parecía? Porque encima cambia cuatro veces de franja. Sí, sí, sí. Pasa la escorpión, la remo, la 77 y la 78. O sea, esos son recursos, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Que es cuando estás arriba del bote, el bote te hace agua y entonces empiezas a ver cambio de ritmo, cambio de esto. Y después te va a ir haciendo agua, hermano. No se vendía lo que querían que se vendiera la Chevy. No, por supuesto. Hoy es mítica y coleccionable, pero en ese momento era como que... Es que así como a Chrysler lo salva el 28.500, General Motors necesitaba... Exactamente. Un auto mediano de línea europea. Bueno, el Opel K no le resultó. Claro, con el Taunus te tira el Taunus. El Chico de Ford. El Chico de Ford 2000-2300, pero... Fijate vos el caso del Taunus. El Taunus cuando vino acá, era un marciano. Claro. Es una cosa... Yo me acuerdo en Rafaela de haber visto periodistas que estaban escondidos detrás de Borre Rey sacándole fotos. Y viniera un plato volador, me entendí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. La misma cara que habrán puesto cuando vieron el Sierra, ¿no? No, pero el Sierra no entendían nada. No sabían ni dónde había salido, ¿no? No, no entendían nada. Más para un público conservador como el de Ford. El Sierra era algo completamente... Con el Sierra no entendían nada. Claro. Cuando hablamos con Robert, el Sierra al principio no termina de enganchar así como lo que uno cree, ¿no? Porque estaba esa 1.6, básica, mega, que la gente no entendía, ¿no? Lo que pasó con el Sierra, que cuando vino, se lo quiso aceptar tal como había venido. Y no era así. O sea, la suspensión sobre todo. Tenía un problema de compresión y de expansión que la portadora se atopía inmediatamente. Porque nada de mañana no existe. Claro. Un poco despeje de porcelo. Y hubo que cambiar. Cuando se lo logró, equilibrar todo eso. Ahí, ahí, ahí la cosa vino. Ese puente trasero soñado. Pero vos bien decís, la estética del auto de entrar. Y pasar del TAUNO o de la SP5 a... Más para el usuario Ford, que siempre era bastante... Por eso, conservador. Claro. Entonces, esto tiraba todo por la ventana, ¿no? Pero bueno. La SP5 sufre un poquito eso de... No era necesario, ¿no? También, porque por ahí, con una quinta que no debía ser una quinta y... No, 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 no. Mecánicamente, si vos comparás la SP5 con la Sierra de 5... La mecánica es la misma. Es la misma, por eso te digo. Motor SP, caja Hammer, este... El motor SP... El motor SP era un motor que tenía un sistema de escape... ¿Leva tenía? Individuo, no. No. Tenía una leva que si te ponías a ver cuál de las dos andaba mejor, todavía tengo mis dudas. Sí, sí, sí. Pero la gran diferencia estaba en el sistema de carburador, que era la apertura simultánea. Exacto, el múltiple que subí y bajaba, el múltiple de escape, ¿no? Y después el múltiple de escape, nada más. Con ese múltiple de escape, lo que aprendí para hacerlo, no te das una idea, ¿no? Sí, porque de atrás se fisuraba, decían que tenía algunos problemas, era de caño, si no me equivoco, el de la SP. Era de caño. Claro. Pero, nada, el problema es que o haces un múltiple que sea lo más eficiente posible para el motor, o haces un múltiple que entre dentro del auto. Claro. Son las dos variables, digamos. Y la 75 aniversario, que no tenía nada distinto con las otras, ¿no? Otro truco de marketing, ¿no? ¿Temos el comercial? Claro, comercial. Sí, sí. Con ese blanco polar. Cumple for 75 años con que festejamos una edición especial de cierre. Sí, pintamos otro conocimiento, pero mecánicamente no había diferencia. No, claro. Pero, ¿cómo el arraigo que tenían esas marcas, cómo quedaron a lo largo del tiempo después, que no lo logran ni por asomo, todo lo que vino de Autolatina para acá, que son autos olvidables por la gente, digamos? Galaxy, Orion... La época de Autolatina, yo prefiero olvidarla. Sí. Es más, me fui de forma a Autolatina. Sí, sí, directamente. Porque era una... Es más, tengo varias gente amiga, que nos maileamos, o whatsappeamos habitualmente, que eran de Volkswagen, ingenieros. Sí, sí. Pero en aquel momento había una competencia entre Volkswagen y Ford. A mí me denunciaron de que yo les saboteaba los motores a Volkswagen. ¿Cuáles motores? No, los... A P. ¿Cómo se llamaba esta porquería ahora? No me acuerdo. ¿Los que montaban los Escorp? Sí, Volkswagen Pointel. El problema básico era la metodología de prueba. Ford tenía, y sigue teniendo, métodos de prueba que son muy exigentes. O sea, la pola de motores era una paliza de aquella. Y la gente de Volkswagen no estaba acostumbrado a eso. Entonces, yo les ponía los motores bajo los procedimientos de Ford y volaban en pedacitos. Entonces, yo era el saboteador. No, flaco, hay un procedimiento, no lo cumple. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Cambiamos los procedimientos o dejamos los que están? Claro, que se mezclaron dos culturas, como bien decís en otras entrevistas, totalmente distintas. Con cosas buenas y malas de ambos lados, pero agua y aceite. La cosa fue tal de que yo había conocido, acá en Argentina, uno que después fue el presidente de Volkswagen allá en Brasil. Y en aquel momento, él estaba ya en Autolatina. Y fui a Autolatina y estuve, casi tres meses ya estoy viniendo. Me acuerdo a los tipos, me dijeron, «Bon dia, señor Garibaldi, ¿cómo va a vos, eh?» Muy amable. Pero cuando llegabas al centro experimental, te saludaba muy amable. Me permite a su acartolina la credencial, si no, no entraba. Por mal que te conociera. Todo bien, pero credencial o nada. O nada. Y este hombre, que te digo, que después terminó siendo el presidente, me ofreció quedármela. Me daban todo, me daban casa, auto, educación para mis hijos, lo que fuera. Y yo dije que no. No sé si lamentarlo de decir que... Sí, sí, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, una caipiriña. Pero no, no me acostumbré a la forma de vivir con los brasileros es completamente diferente. Sí, por gente de Ford que dice, cuando Volkswagen se mete adentro de la planta de Pacheco, que produjo algún tipo de recelo, ¿no? Que como que donde era, si no me equivoco, la planta de camiones y de motores, se metió Volkswagen, es decir, en el mismo predio que... Después, de alguna manera, se congenió la cosa. Se aprendió a convivir. Pero son dos culturas diferentes. La cultura europea, el desarrollo de vehículos y la cultura americana son dos mundos. Sí, sí, son contrapuestos completamente, sí. ¿Y fue evitable eso de qué se hablaba también en los pasillos de Ford cuando se empezaba a ver que se venía la unión con Volkswagen o vino de arriba también y no hubo tiempo de quejarse, ¿no? No, ahí había un tema, evidentemente, un tema comercial de que las dos no podían sobrevivir y la única forma de hacerlo era juntarse. Sí, vendían lo que allá, lo de acá, y lo de acá, allá, y se implementaba. Ford floja en Brasil, Volkswagen floja en Argentina. Y no me extrañaría de que en el futuro haya una nueva... Fusión. Una nueva fusión para producir... A ver, lo que hablábamos al inicio. Sí. Hoy en día, producir tantas marcas y tantos componentes que cumplen la misma fusión que son diferentes porque son de diferentes marcas... No es rentable. Económicamente es un disparate. Sí, Estelantis que busca. Claro, Estelantis, claro. Entonces, si se logra que grandes empresas logren comunizar partes... Claro. ...mantengan su individualidad, fantástico. Sí, sí. Y creo que un poco se está apuntando a... Me pasa que uno que es fierrero por ahí... Pero lo que... Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que miran ellos es las ventas y la gente hoy se sube, no le importa el motor, porque hoy hablamos del 208 nuevo que va a venir con el motor 1.0 de Fiat. Y uno le da como una berracía para el purista como... Pero a la gente no le importa. A la mayoría de la gente... Me lleva, me trae, no tengo problema, dale. Sí, aparte, dicho por gente de las marcas, el auto no tiene que enamorar más como antes. Es decir, el auto es algo que es nuevo, se usa, se gasta... Punto A o B. Y ya está. Y no te olvides de que hay en este momento un fantasma que antes no existía, que es Oriente y Occidente. Claro. O sea, los chinos tienen un potencial de producción, de desarrollo, de investigación gigantesco. Para el presupuesto que uno tenga, digamos. Y si eres de este lado, se quedan dormidos, le van a pasar por arriba. Entonces, de este lado tienen que empezar a pensar un poquito cómo podemos neutralizar eso y mantener... Porque si no... Sí, sí, los comen. Sí, sí. Sí, bueno, la Fuerte Ritor y China, que todos dicen, pero es China. Y dicen, no, China te produce un producto al costo que vos... Si vos querés un low cost, te lo haces. Ahora que querés una alta gama, te lo va a producir también. Es decir... Te hacen lo que se te ocurra. Agarrá computadoras, iPhone, lo que quieras. Sí, sí, sí. No se apisonan. Los de este lado tienen que empezar a pensar en serio. Claro, sí, sí, sí. Es lo que nos toca vivir en esta época, que por ahí no es tan romántica como la que nosotros estamos hablando. Pero definitivamente te queríamos preguntar de la época de... Bueno, cómo arrancás, cómo pasás de estar probando Sierra en competición a la televisión, a los medios. Creo que Rubén ahí tuvo algo que ver. Te empieza a invitar a hacer algunas columnas. Rubén es el culpable. Claro. Vamos a darle saludos a Rubén Daray, ¿no? Él te picó el bichito porque terminás después con un programa. Yo a Rubén lo conté en la entrevista, lo conozco. Sí, sí. Que era una... No voy a decir una criatura, pero tendría 14 años, 15 años, cuando empezamos con los autitos. Ya lo conozco de ahí. Después lo pude seguir un poco como piloto. Con Fiat y con Farida. Claro, con el 125. Exacto. Y con Carlos Akel. Nos encontramos una vez en una quinta de Akel. Y Akel todo ceremonial estaba ahí. Nos encontramos con el Petillo. Y yo, ¿qué haces, Petillo? ¿Qué haces, Petillo? Claro. Había una amistad. Se rompió todo el dinero. Sí, sí. La formalidad. La formalidad. Y él un día me ofreció hacer columnas, charlas. Técnicas, sí. Técnicas por radio. Después en televisión también. A todo motor ahí. Y ahí arrancamos. ¿Y cómo pasás de ahí de columnista a tu propio programa, digamos? Porque te vieron pasta. Porque yo me acuerdo como alumno... A ver, hay que ser... No hay que ser humilde en este comentario de... Tenés una capacidad para explicar las cosas que es muy didáctica. Y uno se le queda fácilmente... O sea, lo explicás fácil y con conceptos claros y calculo que... Lo de explicar es algo que es pasión. O sea, es algo que tenés o no tenés. Yo lo heredé de mis padres. Los dos eran muy buenos explicando, ¿no? Técnico... No. Ah, ¿no? Mi viejo nada que ver. Mi padre era gerente de un banco. De técnica nada. Pero vicepresidente de River. Ajá. Mirá, muy bien. No, ese dato no lo teníamos. No, estaba fuera de ahí. El padrino mío era Antonio Liberti, que era presidente de River. Claro. Entonces... Pero el viejo era un orador fuera de ese día. Claro. Y mi madre era directora de un colegio. Claro. Entonces, el tema de la docencia... Sí, sí. Te iba a decir de dónde viene, porque... Profesor y además... Programa de autotécnica. ¿Sabés qué pasa? Que explicando, uno aprende. Yo lo digo siempre, y es así. La mejor forma de aprender... Es más, te diría al revés. Es imposible lograr un aprendizaje maduro si no enseñás. Por dos razones. Primero, para poder enseñar algo y explicarlo racionalmente, tenés que saberlo. Porque si no, no lo vas a poder explicar. Muchos docentes, entre comillas, creen que enfrente de ellos tienen una manga de giles que le van a vender cualquier buzón y ellos lo van a comprar. Y no es así. Y hoy menos que nunca. Uno puede, con internet, corroborar cualquier cosa. ¿Qué está diciendo este tipo? O el Chuck GPT, que te escuché hablar recién también. Exactamente. Entonces, si vos querés explicar, tenés que tener muy en claro lo que vas a explicar. Una. Número dos. Entonces, este que está del otro lado, un día te formula una pregunta que a vos nunca se te ocurrió formulártela. Claro. Tenés que estar preparado. Epa. Claro. Dos opciones. Primero, tener la honestidad de decir, la verdad, no tengo la menor idea, vamos a buscar la información. Me acuerdo que compañeros míos te pusieron en algún momento una pregunta incómoda y decían, para la próxima clase lo investigo. ¿Seguro? ¿Y por qué hay que tener miedo a decirlo? Exacto. No sé, tal cual. El miedo al no sé. Sí, sí. Que el abanico es demasiado, el espectro es demasiado amplio para... Qué buena pregunta. Y a la vez siguiente lo investigaste, lo averiguaste e incorporaste conocimiento. Pero hay un fenómeno que algún psicólogo, psiquiatra, por ahí quizá me lo pueda explicar, muchas veces lo comento, es que nosotros tenemos guardado acá adentro, en la computadora, un montón de información dispersa. Claro. Que la percibiste acá, pero nunca la asociaste. Entonces tenés otro yo ahí adentro, sobre todo cuando estás explicando, que es el que está explicando. Trayendo las cosas. Exactamente. Exactamente. Está trayendo las ideas. Y por ahí te tiran una pregunta que vos nunca te la formulaste. Y ese enano que tenés adentro empieza a buscar... A laburar, está laburando afuera. Desempezadamente y te empieza a tirar respuestas. Y vos empezás a responder. Y hasta vos mismo decís, che, qué razón que tiene este tipo que está explicando. Aprendiste vos como decís vos. Y ese concepto te quedó. Y la frase que quedó implícita de transmitir conocimiento. Y es una escalera. Superaste este escalón, entonces te viene el desafío del otro, y del otro, y del otro. Claro, sí, sí, sí. Porque los mismos alumnos te preguntan. Ahora son los televidentes también. ¿Quién vio esa capacidad y que te propone hacer autotécnica para arrancar? O vos, ¿te ocurrió? No sé cómo arranca el programa. A ver, con el que hoy en día es mi socio, empezamos haciendo, visitando distintos lugares, que estaban vinculados con la técnica, algunos, otros no, y explicando cómo funcionaban. Pero no necesariamente automovilísticos. Y un buen día le dije, che, Roby, mirá, yo de lo que sé, de todo esto, los he explicado, me gusta, me encanta, nos divertimos, viajamos, todo lo demás, pero yo de lo que realmente conozco, un poco más de fierro. ¿Qué te parece llevar un logo de auto? Y bueno, dale. Y ahí fuimos. Ahí nace... Y empiezan con... Muy buen material visual también. En aquel momento se viajaba mucho más de lo que es ahora. En aquel momento había salones internacionales mucho más intenso de lo que hay ahora. Yo llené dos pasaportes, tres pasaportes, juntos viajando para... Estábamos recién también en la época de oro del periodismo también. Hoy está complicado todo. Era otra historia. De hecho, no hay más salones del automóvil. No, no, ya está. Aparte, vos en esos salones tenías oportunidad por ahí de charlar, me pasó. No me acuerdo si en París o en Frankfurt o alguno de esos. Tenía un tipo y empezaba a hacerle... Un tipo de Mercedes B, me acuerdo. Empezaba a hacerle preguntas. Y el tipo, yo veía que estaba entusiasmado y cada vez me respondía más. Y me empezó a contestar cosas que yo era en el terreno del top secret, ¿no? Ya, más o menos. Hasta que vino uno de él, medio le llamó la atención y me dijo, ¿qué estás diciendo? Sí, hace un punto. Y el tipo me dijo, ¿sabe qué pasa? Nunca me preguntaron estas cosas. Y uno está acá y le preguntan estupideces. Claro, lo básico. Cuando encontramos preguntas serias, a mí me encantan. Claro, sí, sí, se da cuenta que del otro lado había alguien. Alguien que sabía eso. La docencia tiene algo maravilloso, que es que lo primero que aprendés es que todo lo que te falta por aprender. Claro. Y cuanto más aprendés, más te das cuenta que no sabés absolutamente nada. Y más para mantenerse actualizado, como hace el caso. Recién mencionabas el bendito chat GPT. No sé dónde nos va a llevar eso, ¿no? Sí, nadie sabe. Me asusta. Y les asustó a ellos. Así que imagínate que nosotros estamos... Te digo, de corazón me asusta. Pero, para el que es curioso y quiere averiguar y quiere ver un cachito más allá... No, es maravilloso. Empezá con la pregunta difícil. Y te responde por ahí, me ha respondido, de esto no tengo información. ¿Me podrás dar más detalle? Entonces le das más detalle. Entonces te empieza a buscar y te lleva, y te lleva. Un poco como la docencia, como la pregunta de los alumnos. No, tal cual. Y aparte en personalidades que buscan seguir para adelante, que no es que uno dice... Perdóname, pero ¿sabés qué es lo que más me asusta? Que después de un rato, vos no estás hablando con una computadora. No. O sea, eso lo digo... Te asusta. Se hace un manual. Después de un rato, vos estás hablando con un tipo que sabe un montón y sabe buscar un montón. No estás hablando con una computadora. Con una especie de conciencia. Claro. Sí, sí, sí. Y me asusta. Sí, es que generó esa sensación rara de decir, che, esto no será demasiado porque... Sí, no, no, es complicado. Ya toca rubros sensibles, es decir... Hoy estaba buscando un tema específico, no quiero mencionarlo, pero estaba buscando un tema específico. Ayer empecé. Y bueno, me dio un montón de... Y hoy decí, bueno, vamos a fondo. Y me di cuenta de que es un mundo de cosas que hay, que están, que uno ignora y que se supone que siendo especialista la tiene que conocer. Y no, ni nada más remota de idea. Y este desgraciado la conoce. Sí. Ahora, estás actualizado, por lo que veo, seguís con el vicio de... Y que no podés. Y no podés, tal cual. Es como decir lo de la docencia, ¿no? Tenés que estar... Claro, son personas, como hablábamos antes, Berta, quizá Pronelo también, que uno habla con él y no quiere parar. Dice, yo muero en mi taller. Es decir, lo hemos cruzado en algún evento, ¿te acordás? Y dice, no, no. Yo de vacaciones, dice, me aburro. Dice, que vaya mi mujer con los chicos, dice, todo. Dice, pero mi lugar en el mundo es mi taller, dice. Dice, el día que no me vean llegar a casa, que vaya al taller, que estoy, dice, muerto dentro del taller. Desarrollando amortiguadores. Es algo, es un... No digo un vicio, porque no es un vicio, pero es una forma de vida. Es lo que hablábamos siempre de trabajar en lo que a uno le gusta, básicamente. Berta hablando de que su lugar es la fortaleza, un que ya no trabaja y quedó como punto de consulta de los hijos. Y dice, yo estoy en mi oficina, dice, pero mi lugar es ese, dice. Qué marco, qué genio. Qué genio. Bueno, Robert iba a hacer seguramente la pregunta del Torino, ¿no? No, no, seguro. A mí siempre me llamó la atención, o me despierta curiosidad la visión de ingeniero frente a ese motor más que el auto. El tema del motor Tornado, que era polémico de entrada, ¿no? Que, mirá, era polémico. En realidad el desarrollo del tornado, del origen del motor Tornado, no me acuerdo el nombre ahora, pero es del año treinta y pico. Ajá. Que, bueno, fue evolucionando y llegó al monstruo este que se hizo acá. Que, si vos te pones a ver el Torino, para la época en que salió el Torino, es como hoy en día un plato volador, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente era un auto, porque estaba, viste, el comentario siempre de, no, es un Rambler a Mene. No, nada que ver. Nada que ver. Y que siempre tratamos, bueno, con Eduardo Smoak también, de decir, muchachos, no, 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 valoremos lo que se hizo en la industria. No, 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 nada que ver, nada que ver. Si hubiese mantenido el ímpetu o la calidad de desarrollo que se hizo con ese vehículo, reíte de Janeiro. Sí. Hoy en día acá, no sé qué estaríamos diciendo. Lo que pasa es que también hay, bueno, en la final de vida, que hablábamos del aniversario, sufre ahí lo que dice Eduardo, ¿no? Bajó el francés y dijo, esto no va más, pero andá a saber qué hubiera pasado, ¿no? El hecho de tener un producto no diseñado por Renault y mantenerlo en producción tantos años es meritorio, digamos, porque era el Torino el único producto que no era entrar ni a Renault. ¿Sabés qué pasa? Si te pones a buscar acá en Argentina gente que ha hecho cosas trascendentes, vas a encontrar muchos. Lamentablemente muchos de ellos lograron su éxito afuera, otros se tuvieron que suicidar, en el caso de Favaloro. Orestes, que es mucho más respetado afuera que acá en la Argentina. Afuera, vos dices, Orestes de Berta, sacan el sombrero, lo conocen todos, absolutamente todo el mundo, y hay un montón de gente más que a mí me lleva a pensar que evidentemente estamos en un entorno, por razones que no quiero profundizar en este momento, son desafortunadas. Pero, tengo una fe enorme, gente, caso tuyo, que vos te decidiste hacer algo y le das para adelante y lo haces y tenés una... Bueno, hay mucha gente joven, con mucho talento, que son capaces de avanzar, de hacer, no encuentran los cimientos, y cuando se van dicen, ché, mirá, afuera me ofrecen esto, esto y esto, más así, que se vaya el diablo argentino y se van. Entonces, ahí donde aquí se logre hacer una mínima base de seguridad, agarrate. Sí, sí. ¿Sabés qué país? Sí, es promisorio de verdad. Dios me libre. Talento es lo que sobra. Sí. Y no digo solamente en ingeniería, te hablo... Fíjate los médicos argentinos, en todo el mundo son reconocidos. Sí, sí, sí. Médicos, químicos, hasta modistas, lo que vos quieras. Sí, sí. El que prueba de ir pagani, sin ir más lejos, fue, abrió de la mano de Fangio, todo lo que quiera, pero hay un valor agregado propio. Exactamente. Entonces, ahí hay montones de gente, pero lamentablemente en un entorno que tratan de ver cómo la pueden hacer peor. Claro, sí, sí, sí. La máquina de impedir, quizá, ¿no? Exactamente. El estupidómetro. Sí, sí, sí. Sí. Es increíble cómo, lo que vos decís, nuestros seguidores de ahí, por ahí de otros países, de Brasil, mismos, sorprenden la industria que supimos tener en esos años. Claramente ese talento estaba sobre la mesa en tu época y en la que vino después y que se ha ido deteriorando, obviamente, pero los autos, los brasileños, se sorprenden, los autos que teníamos y cómo ese auto no vino para acá y cómo ese auto no vino para acá. Cuando no había información para nosotros, por eso tampoco había información como para ver qué había del otro lado de la media negra. Una de las cosas que más difícil acceso tenés en las terminales es a los centros de research y development, que es investigación y desarrollo. Normalmente dejan entrar ahí a los tipos que son de ahí. Sí, sí. Inclusive, es más, en Foryo tenía el área donde estaba, acá en Pacheco, era área restringida. Claro. Tan restringida era que hasta el presidente de la compañía tenía que tocar el timbre para entrar, ¿me entendés? Sí, sí, no era un área habilitada. No, no entraba cualquiera ahí. Entonces, tuve la suerte de conocer algunos centros, en el caso de Volkswagen, en el caso de Ford, no en General Motors, pero de Fiat, el centro de research, me acuerdo, en Milán, en Nápoles, perdón, no en Milán. Y vos los conocías, te daban acceso, vos veías la tecnología y tenías, estabas en condiciones de entender la tecnología y de seguirle mano a mano una conversación al tipo que estaba ahí y el tipo te miraba como diciendo, che, qué bueno, este tipo sabe lo que está diciendo. Hoy en día no me acercaría ni a la puerta porque me meto ahí adentro, estoy seguro que van a mostrar un montón de cosas que yo no voy a entender absolutamente nada. Ese es el drama. Lo que vos decías de experimental y diseño, hoy pasó todo también para Brasil, ahora Brasil, yo cuando estuve en el tema de aviones, que soy técnico aeronáutico, se hablaba ahí también de, nosotros les enseñamos a los brasileros muchas cosas de aeronáutica y ahora ellos tienen Embraer y ahora ellos son una potencia, es como que evidentemente ellos hicieron un camino más acertado y hoy tienen experimental, tienen diseño, productos Mercosur. Tomaron el camino de la industrialización. Eso quizás, ¿no? Yo te diría que dejaron, a ver, independientemente de la cuestión política, que la maneje Lula, que la maneje Cadorna, la parte de países evolucionando, eso no lo tocaron. Claro, tenemos que ir para allá. Y hay varios países en el mundo que eso no se mete. Como el corazón no se toca. Eso no se toca. Cambia el presidente, cambian los senadores, los diputados, cambia a Mongo, pero acá no se meta. La política de Estado se mantiene. Acá se sigue. Acá hacemos al revés. Acá, me estoy metiendo en lo que no me quiero meter. No lo hagas, volvamos a los autos. Claro, porque si no, acá al revés. Fomentamos la brutocracia. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí, una lástima. ¿Alguna última pregunta de autos? No, no, simplemente eso. Volviendo brevemente al tema del Torino, quizás, que, como bien decía el ingeniero, que qué buen inicio fue para un auto nacional la calidad del auto, ¿no? Y que no pudo tener la evolución, quizás, que merecía. Porque, de hecho, en New Green 69, Berta hablaba que a él no le gustaba porque a él le gustaban carreras de velocidad y no de regularidad. Y para ir al año 70, Fangio decía, vamos a tener un problema, dice, el Torino del 69 es igual al del 70. Y en Europa hay un cambio de año, año tras año, ¿no? Como que, este... Claro, pero vos fijate que estamos hablando del año 69. Es decir, hace 54 años. 69, sí, 54 años. Perdón, 64 años. Sí, sí, sí. 69, 54 años. 54. 54 años, está bien. 54 años. En esos 54 años ese auto tenía pensado un sistema de suspensión. Sí. Que hoy en día, todavía hay muchos autos que no lo tienen. Sí, sí, sí. El Ford Link Bar atrás. No lo tienen. Tiene una característica de estabilidad, de grip y de compañía, que hoy en día hay muchos autos que no lo tienen. Sí, sí. Y eso se hablaba dentro del TransMotor cuando sale el Torino. ¿Qué se decía? Y, apa, salió algo complicado. Era mirarlo con respeto. Claro. Sí, sí. Todas las terminales siempre tienen autos de otras marcas. Para probar. Eso te iba a preguntar. Son, en algunos casos son adquiridos. Sí. De forma. Benchmarking. Sí, y en otro caso la otra fábrica te lo da directamente. ¿Y ustedes tuvieron algunos Torinos? ¿Pudiste probar? Había dos Torinos, sí. ¿Coupé? Sí. No, un 4-Portes. ¿Un 4-Portes? ¿Un 4-Portes y un Coupé? ¿Y experimentaste en experimental con eso? De hecho, claro, pero en lo mío, que era propiamente el motor, no había nada para inventar. Estábamos siempre ahí más o menos. De hecho, el 250 Plus fueron pocos los cambios para la Chevy, carburador, jole, doble boca, múltiple. Sí, el múltiple, básicamente. Sí, sí, no había mucho más que eso. Era un bicho con árbol de levas arriba. Claro. Contra el concepto del lateral. Múltiples. Múltiples, los dos lados. De los dos lados, el torino. Y dar vuelta a la torta, nada que ver. Claramente, sí, arranca la carrera, es un auto que pegó en el mercado. Por eso te digo, a mí me da bronca de que, estamos hablando hace muchos años, eso se manejaba y ya estaba desarrollado, estaba funcionando. Eso empezó 10 años antes. Claro, sí, sí. Bueno, claramente. Y ahí nos quedamos dormidos. Te cierro con el Maxi Cono, que me sorprendió cuando te escuché en una entrevista decir que tapa de sprint, pero en realidad para ahorrar combustible, estaba mezclado el sprint SP con economía, me sorprendí con eso. No, lo que, a ver, si vos veías la tapa de cilindros del Falcon convencional, en realidad era un espanto, desde el punto de vista de lo que es mezcla. Claro. O sea, era una tapa con sus seis conductitos y un caño puesto acá. Toda fundición de Usaki. Muy barata, re barata. El de admisión estaba... Con un carboadocito y que Dios te ayude. ¿Te das cuenta? Eso es como barato, barato. Con nafta barata, eso es fantástico. Con nafta cara, no sirve. Eficientemente, si vos sacabas rendimiento térmico, eso es una porquería. Porquería. Pero bueno, comparativamente con el mercado y comparativamente con costos, servía. O sea, por eso que a veces no podés criticar un viejo producto diciendo que era una porquería. A la lejanía, digamos. No, no, no. Hay que situarse en ese momento. Es una porquería comparado, yo mismo lo hago, comparado con lo actual. Pero lo actual hubo evolución en el medio. Entonces, aquella tapa era un... Ya nos estábamos dando cuenta que dejaba mucho que desear. O sea, pasar de aquella tapa, viendo al motor, el SP, que tenía un colector individual, que ese colector individual, el múltiple de admisión individual, que era de origen australiano, los que lo desarrollaron en el principio, ese motor fueron los australianos. Acá después se lo mejoró. Se lo mejoró bastante. Pasar a un carburador de dos bocas, ya la cosa... Ya era otro animal. Claro. Y poniéndole los escapes, que el colector de escape también dejaba bastante que desear, porque él tenía un tubo así cortito y otro así de largo, pero bueno, eran escapes individuales. Entonces, la diferencia entre un motor y el otro, más un árbol de levas, que lo desarrolló un chico de Ford también. Lo decís en la entrevista, sí. Y era un... Claro, vos te manejabas uno, me manejabas otro el día y la noche. Después, cuando hubo que partir para una cabeza de cilindros nueva, que fuimos... Para lo del Maxi Cono, decís eso. Cabeza de cilindros nueva, entre comillas, porque cuando empezamos con eso nos pusieron unas pequeñas restricciones. Las pequeñas restricciones fueron, hagan la tapa de cilindros de nuevo, pero hay que hacerla en la misma línea de montaje. Ah. O sea, la línea de maquinado tenía que ser igual. Entonces, pará, no, no puedo hacer nueva. No, es la misma, va a ser la misma. Entonces, lo único que podías hacer era cambiar la forma de la cámara de combustión, pero la posición de las bárbaras no lo podías cambiar. La posición de la bujía, más o menos, podías un poquito cambiarla. Lo que tuvimos que hacer fue cambiar básicamente la forma de la cámara, la forma del bucle de la cámara, con dos efectos. Uno que es el squish, es decir, que vos aparecías en la mezcla en algún lugar donde estén cerca y la mezcla la sopla, y el otro el swill, el del laminado. Y el secreto de ese motor estaba en eso, nada más. Tenía un movimiento de mezcla más eficiente que el que tenía el anterior, punto. El Max, el Max Econo. De hecho, hubo 188 y 221 Max Econo, ¿no? Sí, con la tapa de la misma. Claro. Jole y una boca, el 221. Sí. Y Solex, el 188. ¿Doble boca? No, al revés. Ah. El grande tenía el doble boca y el chico tenía el... Ah, y el chico tenía el... Ah. Sí, con la tapa de la misma. Sí, sí, sí. O sea, el bloc. Sí, porque mucha gente tiene la duda de que si el F100 no tenía un 188 Max Econo. Exacto. O si llevaba el 221 y te contendió que había un 221. 221, claro. 221. Porque quedaba corta de potencias. Sí, sí, sí. El F100 se fue bueno. En realidad ese motor se desarrolló básicamente para el F100. Claro. Después fue para el Falcon. Fue para el Falcon. Sí, sí, sí. Fase 1 con la bujía. Pero no es lo mismo, claro, no es lo mismo fase 1 que fase 2 también. Pero podría haber ido al Falcon en ese V8 también. El primer V8 para cambiarle la bujía había que operar el guardabarro. Que quedaban abajo del múltiplo. Porque quedaban allá abajo. Claro. Sí, sí. Alguien decidió poner un motor de camión en un auto. Bueno, está bien, pónganlo. ¿Sí? Un disparate. Claro. Pero bueno, se hizo. Funcionó. Los primeros F1. Y después el otro motor, el otro V8, era un V8. Muy, qué sé yo, muy rudo. De nuevo, si lo juzgás en relación a hoy en día la eficiencia de aquel motor con este, después te fue ego. Son muchos mitos, fantasías, ganas de los ferreros de que ciertos autos tengan motores que no iban a pasar nunca. No, no. Que los números no daban, que las ventas no daban. Pero bueno, acá creo que ya hemos abusado un poco del tiempo del ingeniero. Sí, pero uno se quedaría. Se quedaría charlando. Pero quedamos prometidos por ahí una vuelta más, como dicen en el programa, ¿no? Sí, no hay problema. Volveremos a alguna invitación extra para... Seguramente nos van a decir los seguidores que faltaron un montón de preguntas y cosas. Anoten ahí porque le vamos seguramente a robar alguna otra entrevista de acá en adelante. La verdad que, bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu casa. Ha sido interesante desaznarnos con algunas dudas y netos, ¿no? Sí, y de información de primera mano, que es lo que uno valora. Desde adentro de fábrica. Exacto, esto es realmente invaluable por el hecho de que no es que lo leí en internet. Es decir... No, mirá, yo lo único que quiero para cerrar esto es darle a toda la gente joven que le den para adelante. Sí, sí. Que no se dejen pisar y atropellar por las cosas que suceden todos los días. Porque esto va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar. Sí, 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 sí. Y cuanto mejor parado lo encuentre uno... Exactamente, y hay que darle. Y si tenés ganas de aprender algo, aprendelo y estudialo y dale para adelante. Y hoy en día los recursos que te brinda una computadora, vuelvo a repetir, esto de los chats y compañía. Sí, no está bueno. No hay que ablocar. No hay que ablocar. Hay buenos ejemplos todavía que uno no puede creer. Tenemos fábrica de Fiat, General Motor de Vuelta, Mercedes-Benz con Sprinter, Scania con las cajas. Tucumán, las cajas de cambio, de camiones. O sea, industrialmente hay esperanzas, como decís vos, de que esto siga, ¿no? ¿Sabés cuál es la esperanza número uno? Uno podrá envejecer físicamente. Podrá no envejecer. Yo tengo 78 pirulos ya, ¿no? Pero tratar de mantener esto de la manera más actual posible. Y no decir, no, ya tengo 78, no voy a calentar. No quiero hablar más de esto. Como contrapartida, hace dos días tuve una charla con una de mis nietas que estábamos ahí arriba matándonos de risa. Una cosa no quita la otra, ¿me entendés? Transmitir la experiencia y todo lo demás, pero no hay que aflojar. No hay que aflojar. No hay que aflojar. Hay que darle, 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 darle. Es que donde aflojas y viene el cambio, quedaste afuera del sistema también. Al margen, ¿no? Es exponencial. Sí, sí, sí. Esto no es lineal, esto es exponencial. Si dejaste, te olvidaste la coma, chao, no vas a entender más nada. Sí, sí. Gracias, chicos. Lindo mensaje final. Gracias, ingeniero. Una alegría de haberlo visto de vuelta después de tanto tiempo, de aquella época de las clases en la facultad. Que nos haya abierto la puerta de su casa. Qué irresponsable este tipo, ¿eh? El temita que quedó pendiente ahora fuera de cámara. Lo vamos a charlar, esa materia que me puso mala nota. Claro. Pero bueno, gracias. Será hasta la próxima. Un placer, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y un abrazo para todos. Gracias.